Loca, loca, que tú quieres me quede contigo Que tú quieres que te vuelva loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Que tú quieres me quede contigo Que tú quieres que te vuelva loca Loca, loca No me estás en ese solo No me estás pensando en este amor eterno Olvídate de lo de tu noche, no estaré profundo Te sientes tú y yo, olvídate del mundo No me estás en ti, no dañe tu corazón No me estás en ti, no dañe tu corazón Te sientes tú y yo, olvídate del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!